Y hablemos de otro de los que puede ser figura en la Copa del Mundo. No suele ser el mejor jugador del Mundial un portero, pero sin duda Manuel Neuer es probablemente uno de los mejores arqueros de la historia, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, figura indiscutible en el equipo de Joachim Lowe, aunque hay que destacar que no ataja desde el 17 de septiembre pasado, cuando recayó por una lesión que tuvo tras una fractura en el pie izquierdo. Es internacional con la selección de Alemania desde el 2009 y aunque parece difícil que pueda llegar al Mundial, él insistirá por lograrlo. En todo caso, habrá una linda competencia por la posición como el arquero del Barcelona, Marc-André Ter Stege. Manuel Neuer, llamado a ser, si acaso llega, figura en el Mundial de Rusia.